Le dice, cariño, que él tiene un accidente, pero Rebeca me está llevando al hospital. ¿Qué es Rebeca? Rebeca me está llevando al hospital. ¿Qué es Rebeca? ¡Vaya intro más raro! Vamos con una vez de marihuana. No, es broma. ¡Ego a ser mi body! ¡Buenos y telemón! ¿Qué onda, carnales? ¡A la verdad, al final! ¡A la verdad, al final! No, ahora, en el día de hoy os traemos una sorpresita porque es entresemana en principio y toca los ADN. ¡Risoterapia! Pero no los ADN, los típicos vídeos que vemos de si te ríes, pierdes, es madre mexicana, sino que los niños son el futuro. ¿Cuál se llama el vídeo? No, ¿cómo son los niños en el futuro? No, ¿cómo son los niños? No, son los niños en el futuro. ¡Ah, los niños son el futuro! Yo pensaba que era... ¿Cómo serán los niños en el futuro? Pues yo te he dicho antes gorditos. Cuando me has leído el título, te he dicho gorditos porque pienso, digo, con troquen lo mal que comemos. Los puches de las abuelas ya. ¡Ay, la cabeza de la delfina! Bueno, pues para compensar que ha habido unos días sin vídeo, que el delfín estaba trabajando, tal, vamos a subir, ya que nos gustan tanto los ADN, vamos a subir varios vídeos de los ADN, es decir, el vídeo delfín de los ADN va a seguir ahí la residencia. Delfín, ¿qué dice ya? Vamos allá, va, los niños en el futuro. Sin motivación. A pasar a chingón. Cuando escuchas a Yari. ¿Los niños son el futuro? Era pregunta. Bueno, no son como son los niños, pero era pregunta. Pizza. ¿Cuándo te andas del baño? Las serenatas de ahora. ¿A que se pase de qué? No, no se pase de ver. Cuando vas al zoológico. Me voy a sacar el perejo. Cuando la piensas mucho. Ojo, un tiburón. Que tanto patear los grillos lo comete a la verga. Final inesperado. Todo era risas hasta que. Eso es típico, ¿eh? Entre hermanos. ¿El final? ¿Qué te dirías que estaba pasando ahí? ¿Me pensaba qué? No, hombre. Lo típico de que juegas. Hacete cosquilla y amonestarte. Y luego empieza a subir la intensidad. Y acabas pegándote. Una que me pensaba que era eso. Entre hermanos y momentos en el perro ese. ¿Qué? Mami mía. ¿Qué tienes faja? Ay, yo pido la faja. Y estoy en Algona. ¿Por qué te operaste? ¿Pero este niño? ¿Pero este niño? Este niño trabaja para el CNI. ¿Sí? O sea, ¿te has visto con su... Ah, me creía que era un maletín. Son bolsas, la camisa, los vaqueros. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué te operaste? ¿Te operaste acá? ¿Plastic? No, papi. ¿Plastic? No, te operaste con el veterinario. Bueno. Solo porque te pusiste la faja. No, tú no estás soportando. ¿La faja de qué? ¿La faja de qué? De burro viejo. ¿De sol? ¿De burro viejo? De burro viejo. Día vieja, tía del tía vieja. Tú no estás soportando que tengo la cinturita. Tía vieja, no escucho, no escucho, estoy gordo. No escucho, estoy gordo. Cuando tienes hambre. ¿Unas amunguesitas o qué? ¿Por qué? Ay, se va. Ay, qué miedo. Cuando te llevan a un restaurante. Puro team infierno. Cuando no te guste el regalo. ¡Que lo hablas! ¡Que lo hablas! ¡Sí! ¡Sí! Es que los niños no mienten. Suka, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Y las expresiones faciales? ¿No las puedes ocultar? No lo sé, pero... Y esta es una demostración, mam. ¡Guau! No les gusta ni nada. No es lo que se esperaba. Los trucos de mi sobrina. Puro ingenio mexicano. Ya desde 10 niños, ¿eh? ¿Ya? ¿Sumbró? Sí. Sí. ¿Ves? Cuando no quieres saludar a tu papá. Sí, tu bebé dice que te quiere saludar. Hola, papi. ¿Bien? Bien. ¿Ah? Cuando molestas a tu abuelita. ¿Sabes a quién se pareciste? A la abuela con sus colitas. ¿Qué? 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 ¿Qué paciencia tienen los abuelos con sus... ¿Qué? 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 ¿Cuándo te despide? Esa última era Wendy. Te la han puesto. Para la gente que no entendía. Y dice que parece Wendy con esa colita que llevaba su abuela. Y todo el rato le estaba molestando por ese motivo. Pero eso, ¿qué paciencia tienen los abuelos? Sí, sí, sí. Fíjate ahora lo último. Y te sale la que es Wendy. ¿Qué? La colita de Wendy. Cuando te despides de tu hermana. ¡Ah! 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 ¿Estás listo? Bye. ¡Uno, dos, tres! ¡Happy Verde! ¡Y tú y... ¡Upa! Cuando te casas. Cuando me case no diré nada, pero habrán señales. ¡Ah! Cuando te peinas, hola. Ahí va. ¡Qué guapa, mija! ¿Ahora? ¡Qué guapa! ¡Qué mola! ¡Qué guapa, estás hermosa, mija. Aquí se llama Gomina aquí en España. Igual se llama gel de pelo o algo así en México. Guapa. ¡Papi allá, papi allá! ¡Qué guapa! ¡Estás hermosa, mija! ¡Estás hermosa, bien bella! Sí. Cuando no te caen bien los niños. ¡Madre mía! ¿No has hecho ninguna liada así de pequeña, Delfina? Yo, bueno... ¿Me intentaba experimentar por tu parte? Sí, con una amiga. Me cortó el flequillo. Quedó muy corto por aquí. Y cuatro pelos. Nos dimos cuenta de que no había quedado muy bien. Y escondimos el pelo en la basura. Lo tiramos a la basura. Éramos muy pequeñas. Y la madre de mi amiga, pues cuando abrió la basura, vio pelo. Era humano. Dijo, ¿este pelo? Estamos encerradas en la habitación. Y mi amiga salió para decirle que era de una muñeca el pelo. Dijo, ¿y dónde está Karen? Y de momento aparecí yo con cuatro pelillos ahí. Y llamó a mi madre. Me dijo, ven a por tu hija porque la han liado. Y sí, me corté todo el pelo así. Muy raro. Madre mía. ¿Quieres ser él mismo? Cuando te dejan solo el... Ay, me encanta eso de los gatos y de los perros. Nuestro gato también se esconde con mucha gente. Sí, es verdad. Pero otro día vi un meme que me hizo mucha gracia. Que es, los dueños de los perros. ¿Vale? Le dice uno al otro. Hostia, me ha mordido tu perro y me ha hecho daño. Y el otro le dice, ¿mi perro? Qué raro. No creo si es súper bueno. No, mi perro no hace nada. Ahora vamos a los dueños de los gatos. Le dice uno al otro. Eh, tu gato me acaba de morder. Y dice, ya lo sé, es un hijo puta. Es que los gatos son únicos. En la casa. Eh, Fina, tú, con el flequillo. Mira a su hermano. Iguales, iguales. Madre mía. Cuando te cambian. Ese día algo cambió dentro del otro. Ay, pobrecito. Algo se quebró. Cuando no te contestan. O sea, no sabe ni hablar, pero eso sí. Papá, ¿por qué no me hablas? Te estoy llamando y tú un poco me hablas. ¿Por qué no me hablas, pues? ¿Y por qué no me hablas, pues? Te estoy llamando y tú no me contestas. Lo salvavís. Bueno, solo digo que los niños imitan lo que ven en casa. Eso solo lo voy a decir. Ahí hay una madre un poco tóxica, eh. Solo lo voy a decir eso. Manuel, ¿dónde estás te estoy llamando, eh? Has salido hace diez minutos y no me ha dicho nada. Y el pobre Manuel le dice, oye, este chistoso, oye. Le dice, cariño, que él tiene un accidente. Pero Rebeca me está llevando al hospital. ¿Qué es Rebeca? Sigamos. ¡Vidas en mi país! Estoy loco. Estoy loco. ¿Como flote? Uy, la verdad flotaba. Uy, era súper inteligente eso. Estoy loco. Y yo comprando bollas de pequeña. Estoy loco. Cuando te pones los zapatos de tu mamá. No es un chico malo. Eso también lo he hecho. Solo quiere ser él mismo. La niña consentida. ¿Qué se siente? Que tu papá te dé bien muchas cosas y a mí nada. ¿Pues a su papá, güey? El niño burbuja. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé. ¿A qué es eso? Cuando te gusta peso pluma. Vive el nuevo flow el niño, ¿eh? No manches, todo de peso pluma. Madre mía, ama a peso pluma. Que barbaridad, tú. Con cuatro años. ¿Cómo puedes amar a peso pluma con cuatro años? Cuando no te puedes dormir. ¿Y cómo puedes amarlo con 24? Tampoco. No me preocupa, ¿eh? Cuando cuidas a tus nietos. Eso sería viejo, abuelo. El abuelo. Yo no la encontraba, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. Hay unos segundos donde la tiene perdida. ¿Qué te gusta que está aquí? La niña chismosa. ¿Qué, amor? Espérame tantito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo laburé 14 días con mi novia. ¿14 días con tu novia? Por infiel. Me fui infiel con unas niñas que me caían mal. ¿Qué? Oh. Y hoy lo corté. ¿Qué dices? Cuenta rápido, niña, de cómo son los hombres. Sí. Le dije, ¿sabes qué? Cortamos ya no triste el contigo por infiel. ¿Escucharon a esta? Muchachita. Entonces, Cecia, ¿ya no tienes novio? No. ¿Por? Por infiel. Por infiel. Si duran 14 días con su novio y percatan que le es infiel, córtenlo luego, luego al jijo de su maíz. Cuando empiezas... Y si no lo percatan, los hacen de igual. Espabilen. Desde abajo. Mi apá dice que debemos empezar desde abajo y sin vergüenza de nada para aprender el valor de las cosas. La experiencia fue inolvidable y la pagan ni se diga. ¡Hala! Pero si ganan más que es delfín. Vamos a ver. Delfín, coge una guitarra. ¿O se tola tú? ¿Eh? No, tú cantas y yo toco a la guitarra. Vale. Pero tú tienes mejor voz que yo, la verdad. Oye, pero qué pequeñitos son, ¿no? Oye, pues sí, ¿eh? Mira, esta gente, apuntaoslo porque van a llegar lejos. Si eres de tan pequeños, ya le echan esas ganas, esa actitud y tal... Ahora pasan los años y ya ni chau. Te imagino. No, por favor. Pero, oye, me ha encantado, no sé, que tengan el atrevimiento y la valentía de ponerse en medio de un restaurante a cantar. Sí, sí, sí. Son muy chiquititos. Así que guay. Seguimos aprendiendo desde abajo para valorar cada etapa. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales El Pariente y El Catrín. El niño desmadrocillo. Espérate. ¿Qué se metió? Como Homer Simpson. ¿Es lavada o qué? Sí. ¿No se quiere comer? A ver. Es plastelina. La niña pedorrilla. Hola, qué guapa. Hola, mi guisera. Uy. Uy, tremendo. Uy. Ay, pobrecita. Tiene aire en el estomago. ¿Cuándo te regañan? Tío, porque no creo que sea un pego aguinal. Yo estaba pensando. Y le digo, tío, porque siempre a todo lo que es chiquitito, niños, pequeñitos, bebés, nos parece todo tan adorable y tan mono. Ahora te voy a llegar a poner ahí un hombre hecho y decir, hostia, es que puto asco, tío. ¿A que sí? Sí, me dejé mi amigosita, eh. Es guapísima, es buenísima. Es muy guapa esa niña. Me encanta esa niña. Aquí era para mí. ¿Cuándo te regañan? Regañan a mi sobrino y se fue a una esquina a cantar. No, 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 por favor. Señorita, no me dejes chorar. ¿Cuándo te toman? Si te hacen eso, es cuando ya no puedes volver a reñirles. Yo a mi sobrino intenté reñirle porque le pillé. Estaba con un lápiz o con un bolígrafo apuñalando la pared y estaba rompiendo la pared. Y le dijimos, eh, ¿qué están haciendo? Y se asustó porque dijo, oh my god, me han pillado. Y se hizo el dormido. Al ver ese reflejo que tuvo de hacerse así, nos mira a la cara y es así. Cuando vimos eso, ¿qué ves que alguien pudo reñirle? Es que te entra la risa y empiezas, ¿qué te lo ha haciendo? ¿Qué te lo ha haciendo? Y haces el ridículo y dices, mejor me callo. Pues como con los gatos. Ya a mi gato no le puedo reñir, la verdad. El perro sí que le ha reñido. El perro sí, el castigado fuera de casa. No vuelvas en cinco días, coge la maleta y te vas. ¿Qué maleta? El palo ese con la bolsa. El palo con la bolsa. Tipo la dama y el vagabundo. No, pero los gatos es imposible reñirles también. Porque encima, te hacen así y hacen algo raro siempre. Siempre hacen algo raro. Quien tiene gato, confirmen. Confirmen que por las noches todos los gatos se vuelven locos. Empiezan a correr y hacer ruidos extraños. Ya corres tú loco. Ay, qué gracia. Foto. Mira. 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 Emma. Mira. Emma. Cuando estás en un momento serio. Respiración. Bring on me. Permítete respirar de forma normal. And whenever you're ready, you may slowly open your eyes and smile. Y cuando te sientas listo, puedes comenzar a abrir los ojos y sonreír. Life is good. La vida es buena. Adiós. Cuando tu mamá se equivoca... ¡Iker, ya vámonos! ¡Mamá! ¡Ay! 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 Ese niño de app, para que lo no sepa. Blue Beetle, tú. Niño app. Este niño de aquí. Mírenlo, por favor. ¡Qué malo! Son iguales. ¿Por qué ya no es mi mamá? ¡Ay! Cuando grabas un TikTok... ¿Y qué te pidió? Leche con flash, papel de baño, papel de baño, leche con flash, leche con flash, papel de baño, papel de baño, leche con flash... Razona, prepárense, porque si 10 de agosto sale nuestra nueva rola como tú... Oye, no paran de sacar canciones de estos chicos, ¿eh? Como tú ninguna, el otro día sacaron otra... Bueno, increíble, ¿eh? No paran. ¡Ay! Bueno, pues gente... ¡Qué buen rato! Era la primera vez que reaccionábamos a los niños en el futuro. Hemos visto que son los memes, pero todo de niños, que también son muy graciosos. A mí me encantan niños y animales. ¡Ay! Podríamos buscar uno de animales. Me encantan los niños. No, ¿verdad? Podríamos buscar uno de animales. Pues sí, la verdad es que sí. A la de final encantan los niños y los animales. Y los fails de periodistas y esas cosas. Sí, es verdad. Si se hacen vídeos así buenos, que lo pongan en comentarios o en Instagram. Pues eso, gente. Si quieren más memes, más risoterapia, más vídeos de estos de risa que sabemos que les gusta y también nos encantan, pues denle... Un buen like. Suscríbanse si todavía no me están. Y ahora sí que sí. ¡Hasta pronto de fin extraño! ¡Guapos!